Junto al mar Mediterráneo y en un entorno maravilloso rodeado de esculturas y naturaleza, nace el Ángel Festival, una apuesta de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Estepona que nos hace viajar a través de la música. Un festival con el seudónimo de Músicas del Mundo que nos hace recorrer los sabores de cada rincón con grupos de primer nivel. El sábado, la Playa del Ángel, lugar donde se desarrolló el festival, estuvo dedicado a uno de los países con más ritmo, Brasil. Participaron el grupo Samba y Algo Más, liderado por el músico y cantante Saulo Oliveira, junto con artistas internacionales y el grupo de baile Ferva Brasil Samba Show. El grupo musical Samba y Algo Más realizó un repertorio de samba y bossa nova, además de los ritmos clásicos, presentando versiones de las músicas brasileñas actuales, incluyendo batucada, bailariños, entre otros. El baile vino de la mano del grupo que lleva más de 10 años en la Costa del Sol, Ferva Brasil Samba Show, que mostraron lo mejor de la danza brasileña. En definitiva, un viaje a Brasil a través de la música y también a través de la gastronomía, gracias a varias food trucks con comida típica del país para degustar lo mejor. Una experiencia completa en todos los sentidos.